Señor Presidente Municipal de Ajojo, estamos muy agradecidos que usted ya empezó a cumplir nuestras necesidades que nosotros sufrimos en nuestra colonia y le damos las gracias y que Dios le siga iluminando en su camino para que nos siga apoyando en esta colonia. Será bien recibido el día que usted quiera visitarnos. Señor Presidente, qué bueno que sí me escuchó, que sí vio mis necesidades que tiene nuestra colonia y espero que usted siga cumpliendo con nosotros y le damos pues no las gracias completas porque pues ahora sí estamos con usted y estaremos con usted y muchas gracias y espero que usted esté tranquilo a donde esté. ¿Sí me expliqué? Gracias. 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 Gracias.